El rungore Porque ya ha ganado Esto no va a cambiar mucho Vamos al rungore y luego Un slide, alguna run A ver He desblocado también En la cámara lenta, a ver Vamos a ver Se ve, ¿no? A ver, vamos a darle caña, mirad Hay Aquí se ven como desbloquear Las clases Que son todas estas Pero esta no se sacarla Derrota a un jefe en menos de un segundo ¿Con qué clase podría hacer esto, loco? Lo he intentado, pero es que matar A un jefe en menos de un segundo ¿Qué tiene que ser? ¿La caja del primer mapa o qué? Alguno sabría Cómo podríamos hacer esto Ni de coña, ¿no? Luego otra cosa Cuando yo compro aquí el equipo A ver Mira, me da un revivir, loco Me lo compro El equipo que tú lo partes bloqueando Es para que te salga luego, ¿no? Aquí lo suyo es ir comprando cosas, ¿no? ¿No? Esto se bloquea para siempre, ¿no? Vale Con el tiempo bala Puedes matarle en un segundo Vale, mirad Tengo el arquero Que hace dodges Tengo el invocador Que tiene pets Y bueno, y el gordete, ¿no? Vamos a jugar Bueno, voy a mirar el mapa A ver qué me queda Vamos a mirar lo primero el mapa, ¿vale? A ver, mira Estos son los mapas que tengo, ¿no? La selva Me la he pasado con todos Menos con el gordete Que es la primera, ¿no? Vamos a darle caña A ver, este es el primer mapa Aquí a lo mejor sí que podría pasarme el este, ¿no? Esta es la música Mira, hace sí está bien, ¿vale? Vamos a ver qué tal Resucita después de la muerte Eso es bueno Voy a intentar pillar Yo que sé, daño, ¿no? Para intentar matar En dos estos En menos de un segundo Y lo intento con el click derecho A ver Está muy baja la música A ver ahora Está muy alto ahora Mientras pasadas corriendo Vale, voy a pillar este A ver, este es el de pegar dos veces Y este es el de mutilar Este no es nada, ¿no? Se vuelve más rápido Esto es una mierda Vale, voy a intentar A bustear al boss A ver si lo saco Que no creo Pero bueno Voy a curarme Ahora estaba alta Joder, me estoy volviendo loco, chico Estaba en uno Ahora está en tres Lo dejo en el dos A ver Vamos a ver Ahora yo creo que tiene que estar bien Este es un boss La caja no es un boss, ¿no? Los ataques pueden aplicar mutilación Mutilación Triple ataque Triple ataque es la clave Para matar de un golpe, ¿no? Voy a ponerlo aquí Y aquí Cúrate un poco Ah, este era el boss, ¿no? Me lo podía haber pasado, ¿no? En un segundo Este es el que hay que matar, ¿no? En el inicio de la pelea Todo el mundo pilla dos marcas Puedo meter un ataque adicional Mejor la vida máxima por 100 Por 5 segundos Nada, esto da igual La cosa es Que ese le tenía que haber matado Tiene que haber hecho lo del segundo He troleado Y bastante, además Nada, he troleado He troleado Estoy muerto ya Quería haber sacado el este Le robo y me ha receado, loco Me ha matado el hijo de la gran puta ¿Qué cojones? Qué lástima A ver cómo podemos hacerlo, ¿no? Va a ser difícil Tengo la marca Y puedo pegar bastante Hay que intentar hacerlo De atacar varias veces, ¿no? Con la marca Me ataca dos veces El paquete Este es boss, ¿no? Nada, pero no le quito esto Ni de coña, ¿no? Triple ataque Voy con el tiempo Vale, a ver Puedo tirar la carta ya Antes de tiempo, ¿no? No me ha dado tiempo Sí Sí que me ha dado Sí que me ha dado Loco Esto es lo que yo quería Nuevo personaje Que si no lo haces En la primera pantalla No te lo vas a sacar A ver A ver cómo es este personaje Una nueva poción también A ver ¿Qué he desbloqueado? Vamos a echar un vistazo Lo que pasa es que las potis Te cuestan, ¿eh? Cada run Yo tengo 80 Tengo 25% más de ataque Un revivir stop Una carta extra Duplica la ganancia de oro Por nivel Cambio el grupo de artefactos Esto está bien Pero cuando tenga más dinero, ¿no? A ver ¿Qué personajes tengo? Descartador Ataque después de cada rescate Descarte, perdón Hostias Este puede ser interesante, ¿no? Vamos a ir jugando Y pasándome Todos los mapas Yo me lo quiero hacer todo, ¿sabes? Vamos a probarlo Si queréis Venga Vamos a probarlo Yo que sé En el cementerio mismo, ¿no? Y así me lo paso con él A ver qué es lo que hace Otorga armadura Descartar Sí, pero esto Bueno, descarta, ¿no? Claro O sea, el tío como que pega dos veces, ¿no? Atacar a un enemigo Descartar Tu carta más de la izquierda Está actuando ¿Qué vas a hacer? Literalmente nada Ok ¡Ah, la he perdido! A ver Armadura 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 ¡Qué mierda! Armadura O sea, el tío este está roto, ¿no? O sea, tiene doble ataque O sea, el tío pega Y cuando usas una habilidad Y cuando usas una habilidad Una de estas suyas Aumenta la velocidad de ataque Y descartar Retira esta carta Del mazo de cartas No estoy entendiendo esto Ah, vale Lo entiendo Claro Que esta ya no te puede volver a salir nunca En toda la run Es eso, ¿no? Es eso, ¿no? Este personaje pinta que está muy bien Cura 40% de vida máxima ¡Qué locura es esta! Este personaje está roto ¿O qué? Ataca y aturde Cuando me vaya a atacar La aturro Ahí está 12 de ataque Tengo mucha armadura Descarto una carta Cojo otra Ataca dos veces Se muere Tenía que haberme He troleado un poco, ¿eh? Pero bueno Obtienes Más uno al ataque Por cada dos de descarte Me reduzco la habilidad O me curo No creo que ni que me tenga que curar Con este personaje Inicio de la pelea Da una carta básica Me vale Armadura Devuelvo una carta aleatoria Descartada Vale Y me curo 16 Prefiero armadura Sinceramente O sea Ataque por dos Pero este personaje Como que está muy roto, ¿no? Tiene de todo, ¿no? A ver Para sacarlo Tienes que matar un boss En un segundo Pero, bueno Está estuneado el tío, ¿eh? Voy a jugar con este Voy a meter una pantalla De las últimas ahora, ¿eh? Ves a un guardián del cementerio Trabajando ¿Qué haces? Excavar O va a ser un mono Bueno Aumenta la velocidad de ataque Un 60% Cuando está bloqueando Esta es épica Aturda a un enemigo 4 segundos Y la descartas Aumenta el ataque Y aturdir al héroe Por 4 segundos Ah, me aturda a mí Armadura Y aturda al héroe 4 segundos 4 segundos Es que es mucho Vale, vamos bastante bien Me mola este Este personaje es lo guapo, ¿eh? Devuelve una carta aleatoria Me da dos cartas Se aturda a dos cartas Descartadas Se aturda al héroe Vale 45 de daño Hiperdescarte ¿Qué significa eso, gente? Esta carta es épica, ¿no? Bueno, esto hay que usarlo ahora, ¿eh? Wow, 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 wow Me está saliendo legendaria ya Aumenta la velocidad de ataque Un 20% Por cada carta descartada Hasta el final de la batalla Y el de las 5 veces Con esto sí que mato a un bicho Pero este personaje Me da la impresión De que está muy fuerte, ¿no? Duplica el daño con cada ataque Si te voy a pegar una paliza Que no vas a querer dos Bloquete Duplica tu ataque Para el siguiente piso Me vale Ataca dos veces Aumenta el ataque Por 6 En 6 Y aturda a todos los enemigos Nada, voy a pegar ¡Es bueno, es bueno! Tú, 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 tú ¿Qué acaba de pasar? Dame algo celeste Algo que me cure las estrellas Tú, tú, tú ¿Qué ha pasado? Armadura, loco ¿Qué cojones? Tengo 7 de vida, ¿eh? Mata, porfa Otorgador de armadura Más dos por cada carta Descartada La verdad es que me estoy agobiando Tanta polla Dame mi dinero Dame mi dinero Dame la pala No, dinero Vale, el Fomi Espérate, hay que reventarlo Y tengo que Sobre todo Tengo Debole tres cartas Armadura Voy a tirar todo Porque es el bofinal de aquí Claro, es que Aunque te uses tu Nester Te la tiene que pelar una barbaridad Qué paliza te acabo de pegar Qué locura Hay una movida para Hay una cosa Un logro De pegar 250 de ataque Pero No sé si es un personaje Lo que sacas A ver Vale, el dios está fuerte Pero quizá no tanto, ¿eh? Ah, mira Tienes este Pero hay que pegar 250 De un solo ataque ¿Quién puede conseguir esto? Mira, consigue 20 tokens Este es fácil de sacar Tenía una De 370 Este puede ser, ¿no? El descartador Vamos a jugar Vamos a seguir con él Y vamos a uno de los últimos Mira, la iglesia es tocha Y la mazmorra Aquí la cosa es que Tienes que jugar todo, ¿eh? Mazmorra Vamos a ver Porque esta pinta es difícil, ¿eh? Y hay que hacer rum de dinero Porque me estoy quedando sin él Vale Esto, para que no lo sepa Es permanente, ¿vale? Los ítems Ataca y aturta al enemigo Me gusta Ataca a un enemigo Debo una carta descartada Esa me parece buena también Eh, si un enemigo Es aturdido Eleva el ataque 2, ¿vale? Aturdir Más uno por cada carta En el mazo de descartar Toma, stun Toma Gracias, Guanaco Eres un corredor Muy rápido Sí, sí Bueno, entonces Buena suerte ¿Qué ha pasado? ¿Cómo que buena suerte? Otorga ataque por 2 Y armadura Aturta a un enemigo 4 segundos Otorga armadura 2 por cada carta Vale, me mola Pues Está guapo, loquete Es un juego de cartas Muy chulo Se pega lento Pero me raya un poco, ¿eh? Voy a stunear Porque me da miedo ¿Es un boss esto o no? ¡Ojo! Gipollas Se ha vuelto tonto, ¿eh? Aturdir Se redirige hacia los enemigos O sea, si yo me aturdo A ellos también Claro, aunque yo esté aturdido Puedo pegar Después de jugar una carta Tienes un 25% De sacar una carta al azar ¿Gachapon o qué? Obtienes un ataque Por cada duro de descarte A ver La mejor es esta Obviamente Me ataca un enemigo 5 veces Esta me la guardo Dar madura y aturdar duro En 3 segundos Me gusta Vamos full armor Ah, y no he visto Lo que hacía ese El que viene ahora Pegar a este Eh, me han robado cartas ¡Se están huyendo mis cartas! Joder, te he tenido que meter Con la de por 5 ¿Me has jodido o qué? Aumentar velocidad de ataque En 20% Por cada carta descartada Hasta el final de la batalla Me mola Otroga dos cartas descartadas Y me curo 16 Aturda a todos los enemigos Este personaje Es muy divertido Loco ¿Me acaban de pegar una toleada? Con la... O sea Eh, te da una carta descartada Me da la misma 10% de que cualquier carta Se juegue dos veces ¡Bah! Me tengo que curar Estoy jodido ahora mismo O armadura 8 de armadura Aplica marco con cada ataque El bulldog Hay que reventarlo Ahora me culo otra vez Otroga ataque por dos armadura Descartar ¿Esta qué es? Esta es legendaria Hiper descarte La siguiente carta Se juega 3 veces Esto contra un bot Va a ser clave Por ejemplo esta Esta puede ser Goz Espérate También no estoy Ralentizando el tiempo Y debería hacerlo también Me estás jodiendo Loco Me estás robando Eh, claro No, es mi error ¿No? A lo mejor es No sé qué ha pasado Me la ha liado El comemierda Lo que te Me la ha liado Pero bien Insulto Puerta de la prisión No sé qué hace esto Explota la bomba Vale, vale Vale, hay que reventar aquí Vale Leer es lava Me estoy leyendo todo ¿No? Aumentar ataque Dos cartas Pero me aturde Solo hay una bomba ahora ¿O qué pasa? Hay que Mátalo Me la pego mucho Va por 64 Se divide después de la muerte Tiene uno de vida Vale Voy a hacerlo de la velocidad Me la va a pelar Voy a hacer algo histórico ¿Es el último boss este? Sí, ¿no? Aumenta el ataque Voy a darme Lo de aumentar el ataque Mira Aunque me stune Mira Atención Son 64 De estos Me la pela Medocia de ataque Son muchísimo Loco Me están pegando Mierda Voy a perder Bueno Igual me lo hago Me lo hago Porque quedan pocos Ah Que no me lo he pasado No me jodas Puedo escoger una carta Más de fuerte De la batalla Esto me va a carrear Ahora 12 de armadura Ataca a un oponente Armadura Y ataca No No, 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 no No, no, no Vamos a jugar bien Dame cartas Dame cartas Dame cartas Vamos a recuperarnos Va Armadura Me stuneo Aturda a los enemigos Ataca Estoy jodido No pensaba que eran tantas estas Estoy jodido Se juega tres veces Esto no lo quiero ¿Puedo jugar esto? Malvado Robo una carta con cada golpe Los devuelve de fuerte la muerte Hostia puta Hay que jugar algo por tres Y reventarle El ataque mismo Me han matado Era jodida esta Esta era chunga No artefacto Es que lo de que me roben las cartas A mi me ha jodido Vamos a Hacer otra run Claro Lo que yo no entiendo Es lo de las pociones Esto me cuesta 80 En cada ronda Voy a jugar Voy a jugar A ver El invocador Está bien Y el arquero Me gusta mucho Voy a llevarme el arquero A la mazmorra A ver si puedo pasármelo Tengo el arquero Si Este lo que hay que hacer Es tirar Cuando te vaya a pegar el tío Tienes que meter el doje Aquí Y entonces Vaya ves Osea este personaje Lo que hace es Cada vez que utilizas una carta Dolleas 0,5 Un segundo Vale Luego aparte Tienes carta de dollear Lo suyo es timear Las habilidades Cuando te van a atacar También Entonces mira Puedo ir a veneno Evasión Evasión 5 segundos Aumenta el ataque en 6 Puedo hacer aquí un combete ¿Sabes? Tranquilamente Igual ahí me he troleado Con tantos segundos Para un malito Tiene un 25% Tiene un 2 de aturdilla Al oponente Pandillero Crítico Daño crítico Y dolle de 3 segundos Mientras no nos quiten mucha vida Estamos más o menos bien Aumenta el daño crítico En 100% Tengo crítico Ataca un oponente Y le otorga evasión Pero a ver ¿Para qué? Será para mí ¿No? Aplica veneno Mejora después de cada jugada Y dolle No tengo crítico ¿No? Aumenta el ataque Por 5 En cada Carta jugada Vale Vale Estamos bien A ver qué me dan ahora Regala tu vida De cada uno del año 5 batallas Velocidad de ataque Más rápida Uno del año Cada 3 ataques Veneno Un ítem Ataca y te da una carta De veneno Crítico Y dolle Cuidado Más quita un poco de vida Solo es un cadáver Nada interesante Una polla Hay que matarlo Pero rápido además O sea Hay que A esta hay que hacerle Full DPS ¿Vale? La putada es que Tengo mucha evasión Es una longura Como pegar gilipollas De rápido Que fumada Te da frenético Cuando evades Velocidad de ataque Pero recibo más daño Esta no es mala Aumenta el veneno Que aplicas en 2 Voy a ir a venenos Voy a ir al frenético Pero tengo que tener cuidado Aumenta el daño crítico En 25 Da evasión Por 4 segundos Y más 4 Por cada crítico En esta batalla Estaría bien Algo de crítico Esto ¿Quién viene? Estoy jodido de vida Aumenta el ataque Pero evasión No funciona Durante 3 segundos Aplica marca Crítico 4 segundos Velocidad de ataque Y evasión Voy a tirarme el de evasión Voy a tirarme el de evasión Estaría bien el de robo de vida Si pillo robo de vida Pero te hay que matar un boss No voy a llegar Velocidad de ataque Crítico Y crítico 5 Le mato antes No sé de que explote No sé si explota Y me puedo hacer doye Otorga cartas básicas De ataque Velocidad de ataque Velocidad de ataque Velocidad de ataque No evasión Esta es tocha Ataca si juegas una carta Me la pela Porque tengo doye La hago counter Pero mucho además No es ni broma Si no no ataca Vamos Me ha metido una hostia Entre medias Que no me ha gustado La siguiente carta Se reproduce 5 veces Viene boss No Quiero otro 10% Tengo un 20 ya No Más veneno Más veneno Cada ataque Otorga uno De evasión Vale Este es bueno Eso era bueno Para el boss También Pero bueno Cada carta Juego aumenta Tu velocidad de ataque Vale Este es bueno Este que nos daba 3 cartas Habría crítico Por 5 En tu próximo ataque Robo una carta Una carta Con cada golpe Hay que matarlo Rápido Este gilipollas Vale A ver Este es una puta fumada ¿No? Este me lo pasé ¿No? Al final Tengo poca vida Aquí el veneno Es una tontería Y el daño crítico También Aquí lo que necesitamos Es Doge Y velocidad De ataque Ataque crítico Evasión 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 Esto Esto Aquí creo que estoy fuera Gracias A ver A ver 27 A ver Ahora Debería hacérmelo ¿No? Son 64 Pero Cada cuánto Pego No lo sé No lo sé Vale 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 Me lo he hecho Y sobrado Necesito robo de vida Porfa Cuando el enemigo falla Aumenta el ataque En uno Ese es bueno También Obtiene armadura De rebote Redirige Los objetivos Cuando se juega Una carta Tus ataques Utilizan veneno En lugar de causar daño Más veneno Evasión Es un roguelite De cartas Lo que te Que fumada ¿No? Aumenta el velocidad De ataque En 50% Doge Un cono Voy a ir a doge Ahora el veneno No me vale Con bichos de mierda Oh que me stunean Loco O sea dogeo Pero me pueden stunear Los gilipollas Luego que es un volante Que anuncia Donando sangre Donar sangre Cambio de opinión Y elaboro una carta de azar A partir de un volante Que te jodan Aumenta el velocidad Que cada un segundo Durante 10 El daño Se reinicia después Este es bueno Atacar Aplica un efecto Aleatorio A todos La doctor de plaga 80 de vida Vamos a intentar Meterle veneno A este si Que pesado Que pesado Lo que pega De rápido Es un normal O que Velocidad de ataque 75% Ya pero Ya pero A ver Juega la carta A la izquierda De tu mazo En contra propia Un poco veneno No me queda otra Hay que intentar Reventarla No Vale El crítico Por 5 Se hace más fuerte Con cada ataque Pero tal vez No El veneno Este es tochete Uff Estoy jodidísimo Ahora mismo Con boca Esqueleto Negromante Y guansotear Este tío Estoy jodido Vale Este me duro Que un personaje 10k de vida Es imposible Pasarme No puedo pasármelo 10k Es imposible O sea No me lo puedo pasar A ver Si le meto doy Cuando vaya a pegar Igual sí ¿No? Pero eso va a ser Un coñazo Pero me lo puedo hacer O no No lo sé Ya se lo va a hay que hacer Ahora hay que meterle El veneno A ver Le estoy metiendo Pelino Todo el rato ¿No? Es el momento De ganar esto ¿Le puedo matar o no? No lo sé No lo sé No lo sé Esto lo bueno es que es gachapón 50% es el que se me devuelva, creo, ¿no? ¿Cómo va? Sí Gachapón, güey Este, ¿cómo te lo pasas con otros personajes? Es una fumada, ¿no? No me lo he devuelto No sé si me lo paso, ¿eh? Igual me he quedado al límite, loco Espero que sí Voy pegando mucho, ¿no? Tiene todavía veneno Sí, yo creo que me lo hago Este personal... O sea, no sé cómo pasarme este bicho Con todos los demás, ¿eh? Esto es una puta fumada, ¿eh? Se lo digo desde ya, ¿eh? ¿Qué cojones? Con el hambriento es fácil si consigues su carta Ya, ya, ya Pero me parece... Este tío es godo, ¿qué? Chico, me gachap Este te ha roto, güey Con el invocador también puedes pasártelo A ver, el invocador Saca muchísimas pets Y ellas tanquean, ¿sabes? A entrar al refugio de animales Te encuentras con una casa con mascotas Cojo la bonita Ataque y bloqueo Ataques Aplican bloqueo 5 segundos Da combo Reduce el tiempo de ataque en un segundo Genera criaturas después de la muerte ¡Hostia! ¿Este personaje es un meme o qué? Aumenta la velocidad de ataque Da combo Mejora el efecto del combo A ver cómo es lo del combo, chicos ¿Si yo hago esto? Vale, vale Hace pa, 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 pa Ese es el combo La próxima carta que jugarás Dos veces Ah, la próxima carta se jugará dos veces Vale Pues de combo 4, ¿no? Elimina todos los beneficios con cada ataque Científico, te voy a ganar un puto filete No te enteras Levelado Eso es gachapón, loco Me estoy haciendo daño yo mismo, loco Mientras pasas corriendo por una jaula Hay un vagabundo dentro Eh, a ver si va a ser un personaje Lo libero, loco Sonirá a ti en la próxima batalla A ver, ahora Se juega dos veces Ataco A un enemigo aleatorio dos veces Alisto de la pelea Bloqueo, niño No, mira, está aquí ¡Se ha muerto! Ataque, más último para cada tipo de carta jugada Cualquier tipo de carta nueva jugada De lado de bloqueo Voy a hacer full combo, eh Al boss No sé si he bloqueado El gigachat está guapo A ver, el ogro 150, eh ¡Te roba tu mascota! ¿En serio? ¿Cómo tu mascota? Es una puta mierda, ¿no? Le voy a hacer combo, eh Se viene, se viene Mira, mira, mira Voy a hacerle full combo, eh No le voy a subir de nivel a la mascota, eh Se le voy a dar de nivel 4 Espera, o sí que se la puedo dar Espera, espera, mira, mira ¿Dónde está lo de que se ha jugado varias veces, gente? Aquí Ah, no lo tengo Mi mascota, loco Ah, pues que te jodan Me pega mucho, ¿no? Es que me renta hacer esto Sube de nivel Mi puta mascota Te voy a dejar uno de vida, eh Da mi mascota Luego que te mato Eso, esto es mío Mascota de conocimiento Sube de nivel a otras mascotas Bloqueo Da combo 2 No, esto está roto, ¿no? Bloqueo Da combo 2, ¿no? Y esta yo no la he encontrado Etherea No la ha jugado, ¿no? Duplica el combo No Tienes bloqueo por 15 turnos ¿Cómo por 15 turnos? Gachapón, loco La pet Es raro La pet Esta es una mierda, ¿no? Da combo por cada bloqueo Que tengas Mola No tengo bloqueo Mira el combo, tú El combo es Goz, ¿eh? El gigachat Las cartas enteras desaparecen Después del combate Ah, hay que utilizar Ase en el momento, ¿no? Bloqueo Aumenta la velocidad de ataque Vale Vale Vamos a ir a bloqueo Un gato, loco Estoy jodido No tengo nada Da una carta Por cada tipo de carta Utilizada Etherea Ninguna Ah, bueno Esto me da bloqueo Y ahora esto Esta flor es una mierda, ¿no? Claro Porque la carta utilizada, ¿no? Mira Ah, pero tiene ser etérea Necesito más cartas Es difícil este personaje Donar sangre y obtener un beneficio Me lo marco, ¿eh? No tienes nada Me ahorro Me ahorro Ya está, ¿eh? Me acabo de calentar Lo más grande, ¿no? Bloqueo Bloqueo Pero si a mí la mascota Me suda la polla, ¿no? ¿Qué pasa? No estoy entendiendo La mascota ¿Qué le pasa? O sea, nivel 1 Pero que ¿Cuál es el punto De la mascota aquí? La próxima carta Se guarda dos veces Cápsula Cómo mola este personaje, ¿no? Cuidado el bloqueo Y el combo para el boss Este no es boss, ¿eh? Ya, ya, pero Lo estoy intentando, ¿eh, chicos? Pero, ¿qué hago? Es que me matan, ¿eh? Estoy tocado, ¿eh? Que esto Estas pantallas son difíciles Es una puta fumada, ¿eh? Se acaba el combo Pero esto es un boss ¿Esto qué es? Bueno, bloqueo también yo, ¿no? Me bufa No me estoy intentando muy bien Y lo que está pasando, ¿eh? Lo llevo de a todo O sea, no sé cómo funciona bien el personaje O sea, cuando me pegan Gano combo Por bloquear o como O sea, bloqueo dados de combo Es cuando me pegan, ¿no? Claro, cuando se me vaya esto Me he perdido Básicamente, ¿no? Sí, están reviviendo Pero no A ver, no sé cómo matarlo Sí, o sea ¿Cómo? No puedo focusar a alguien ¿Me entendéis? ¿A quién? ¿Quién es al que hay que matar? No lo sé Ah, los dejo a todos A uno de vida Ah, ya nada, ¿no? Sí, pero igualmente Resucitan, ¿no? Me matan Gilipollas Es muy difícil Esto, ¿no? Ya me muero Igualmente Era difícil Aparte No sabía Cómo funcionaba bien Vale, a ver Vamos a probar Mira, vamos con el invocador ¿Qué ha pasado? El veterinario es jodido Vamos a la iglesia Que se pueden jugar varios ¿Este quién es? Ah, ya me he pasado de la iglesia Con este Pues vamos a la ciudad Vamos a ir pillando de estos ¿Sabes? Las mascotas Están bastante bien El de las mascotas Siempre pegan a las pets ¿Sabes? Entonces tú, mira Le metes bloqueo A la pet La pet pega Ese está guapo Y le da igual Ahora siempre saca una aleatoria Cada combate Aumenta la vida De tu invocación En cuatro Tu invocación Ataca cuando el héroe Ataca por cuatro segundos Saco una ardilla Y esto Ves, tiene dos de vida Saca aquí ardillitas Y a pegar Juego tiene mucha chicha En verdad Otra ardilla Ataca Y da una carta De invocación ¿Qué es eso? Ay, me ha detallado Muchas gracias Pues ya veremos Ha dado unas ovejas De aspecto Cultista en el callejón El culto de Lamb Robo una oveja O entra al centro A ver qué pasa Se convocan a ambos lados En cada batalla Hostia Hostia, es god Cada ocho invocaciones Asesinadas Da una carta Acerra tus invocaciones Dos segundos Ardilla Negocidad de ataque Hostia Ah, pero que también hay En el otro lado Loco Vale, hay que matar Al otro ¿Verdad? Resucita una invocación Muerta Con el doble De estadísticas Ataque Y da una carta De invocación Aleatoria Aquí Ya ves Esto es una fumada Me estoy agobiando Me han matado Joder Con el culto de Lamb La tonalidad que me ha pegado Loco Que fumada, ¿no? Poción de oveja Jaja Papanata a su puta madre Loco Y no he resucitado ¿Por qué? Aumentar el ataque de lore En uno Por cada invocación Viva Más invocaciones Por favor Vale, la puta oveja Que la den por culo, ¿no? Voy a robar una Y me la quedo, coño Claro Ya está Me ha quedado una oveja Que el otro no vea La que me lía Próximo ataque De tu pet Pega el más Mola porque tanquean Las pets, ¿sabes? Lo que pasa es que tanquean Un poco Aumentar el ataque de lore Por cada invocación Viva Como el otro Resucitar alguna pet No, esta La de que me vayan Dando pets A mí A este Que nos roba, loco Dale, dale, niño Vale Aumenta la 6 de vida Si en el último Segundo Uno de tus invocaciones Muere Invoca dos compañeros Interesante Lo voy a detener Como el orto Dale, dale, dale Guatón Oh, mierda Se ponía dos Cuando el héroe ataca La invocación aleatoria También Eso está muy bien Mejora la estadística Del compañero En 100% Pero esto es la primera Pet solo Que hay Yo creo Un saludo Hombre Muchas gracias Por 24 meses Vamos a ver que tal Cuidado Cuidado Eso devuelve daño Agrega una carta de pila De ardillas A la selección Invoca tres ardillas Da de tener A todas las invocaciones Reduce daño A dos Y mete contraataque Da una carta Y si está el héroe solo Otra Esta es buena Hay que ahorrar Ahora cartas Un poco Un compañero Un poco Un compañero Y esta Para resucitar Pero hay que jugarla bien Cuando ponga dos Se le da Y no Soy gilipollas No soy falbox Hombre Eh Mientras corres Mientras corres por el casino Te ofrecen un juego De la ruleta Mamá dijo que apostar Era malo Toma un par de cartas 6 de vida Si estoy solo Que me den No sé Ya tengo Ha invocado Tres ardillas Y que pegan Y que pegan Todo más Hostia Me ha salido Este tío Ardillas Loco Buffaos Pues ardillas esto Cuidado Chico de la escopeta Mejora La velocidad Vale Hay que matar A los compañeros Vale Esto por aquí Esto por aquí Los ataques Te dan armadura A esto Vamos a hacer Megabufo Vale Mira Tres ardillas Que peguen a full Producida Ataque Y contra Más ardillas No no hay que matar A este Matad al otro Es que las peces Las peces Están troleando Loco Es que me muero He resucitado Loco Hostias Este personaje Es muy troll Claro No puedes focus Al boss Porque te matan Los gonorreas Joder Me lo he pasado He hecho Bueno Me lo he hecho Al final A ver Tenemos Otro personaje Nuevo A ver Cuanto dinero Tengo Más selección De cartas Esto lo voy a pillar Esto no se Ni lo que es Comunismo Cuidado Hay que ir Bloqueando Más ítems Nuevos Y tochos A ver Esto Me está costando 80 por piso Creo que es ¿No? Mira tú Convoca Ovejas A cada lado Cambio el grupo De artefactos Necesitamos Gente Intento sacar Este De 250 De daño En la primera Pantalla ¿Podemos hacerlo? ¿O qué? Con el Descartador Era ¿No? Ese Ese es Este El que sale De la portada Mira Es este Creo ¿No? Es un mago O algo de eso Es el Silas Loco Cuando tengo que pegar 250 De una hostia ¿No? Vamos a intentarlo Va Hagamos un combo Para ello De descartar ¿Vale? A ver Hay una carta Que por cada una Descartada Subía ¿No? O como era Vamos a ver Otro lado Dos armaduras Más dos Por cada Carta Descartada Carta Aleatoria Aumento El ataque En uno Bueno Voy jugando Lo que sea Que da igual Ahora mismo ¿No? Ah Me ha copiado ¿No? 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 Descarte Descarte Bueno A ver si encuentro Esa carta Claro Es que igual Es complicado ¿No? Debía descartar A full ¿No? También Ah De verdad Igual Claro Pero es random Eso no sé Cómo lo vamos a hacer Ataco Un enemigo Más uno daño Por cada carta En el mazo De descarte Ya pero este No consigo Dos cincuenta Es imposible Necesitamos Otra ¿No? ¿Verdad? Es una fumada Para Para Dice Para los cinco Primeros segundos En la batalla Ah para ¿Cómo? No entiendo muy bien O sea Está traducido mal ¿No? No entiendo muy bien Juegarse a la hera Y ahora sí Eso sí No entiendo Que hace la carta Los primeros cinco segundos En la batalla Te dan cartas Que has descartado De armadura Aturado al enemigo Debo una carta De la tuya descartada No sé cómo voy a pegar Dos cincuenta Me parece una locura Es que no sé Cómo lo voy a hacer No tengo ni puta idea Sinceramente Es que antes Me salió una carta Es este No volverá nunca Ya pero Pega cinco veces Yo quiero pegar Una vez Solo Y que mate ¿Entendéis? Me jode Me jode porque no me lo puedo O sea No consigo esa carta Antes porque Tenía un combo antes ¿No gente? Creo que antes Descartaba cartas Y me buffaba el ataque ¿Verdad? Hacer algo de eso Que ahora mismo No tengo ese combo Por eso me está matando De su normal Este el paquete No No es doscientos cincuenta En una run Es de un golpe Chicos ¿Y cómo podría sacarlo Lo que te? Trato Doscientos cincuenta Daño En un solo ataque Gente No sé cómo puedo Hacerlo Chicos Con la radiación Me voy a la radiación Y hago la vil allí ¿O qué? Sí Pero el arquero a veneno No te pega Dos cincuenta ¿No? La radiación Hay una movida Que a más radiación Más pegas Padman Dame, dame Esto es de radiación A ver Igual tengo que tener suerte Y que me caiga ¿Sabes? Yo no lo sé Antes había una Que decís Que quitaba Tres setenta Con el combo Cuenta como un solo ataque Si me diste ciento treinta En el boss Solo tienes que ir a veneno Es que las ciento treinta Fueron con este Creo, gente Creo que fue con este Solo Creo Me parece que las ciento treinta Fueron con este Tiene que haber Una carta legendaria ¿No? O alguna cosa De esas Ciento trece Fue un hit De De Este de veneno Al boss Seguro Pues igual Es ahí ¿No? Podría ser Puede ser Debería ser Entonces Full veneno Claro Habría que ir a full veneno Mejora el ataque Por la reacción Que tienes ¿Ves? Obtienes un ataque Por cada dos De descarte Este es mejor Pero no es suficiente O sí Claro Este te contará Como un ataque Es que dice Que son cinco veces ¿No? Ahora sí que he empezado A descartar Como un cabrón Tu nuevo tumor Radioactivo Dice Hola Es un tumor muscular Cerebral El cerebro Tus tratamientos Se sienten confusos Todas las batallas Se reemplazan Con eventos ¿Qué dices? ¿Cómo con eventos? ¿Qué significa? Te juntaste Con una rata No puedes engañarme Veste asquerosa La he mordido ¿Qué coño está pasando? Pero son todo eventos Acabo de trolear Ponte las botas Esto es una puta fumada Acabo de perder la run Que ya no hay Ya no hay evento Da una carta mítica Inicio de la pelea Genial No hay peleas Mola Que ya tengo La puta radiación Esta cómica Lobo Me bloqueé Las armas de la tortuga Esta pizza Se ve sabrosa No, la tortuga Niña Dame algo Estoy jodido Que troleada Joder Quiero sacar Ese puto personaje Macho No sé cómo hacerlo Es un referente Falou Es un referente Es una mierda No sé cómo hacerlo Mira Tenemos el de los tokens Que puedo sacar ahora Podemos sacar el gigachat Pero aquí no voy a gastar En el potis Loco Un rareto Vale, vale, vale Vamos a hacer una cosa Venga, va Voy al veneno Tengo que ir a ese ¿No? Era la mazmorra ¿No, gente? Revivir Más ataque El tiempo Habla de tener El tiempo Por completo Te cagas Vale Tengo que ir Full veneno ¿Vale? Full venen Encro Y meterle a full Todo el veneno Que haya A ver cómo lo hago También te digo Va a ser difícil 12 al ataque Necesito movidas Claro, también es que Te tiene que salir ¿Sabes? Tiene que salirte También Crítico A ver si nos sale Aplica veneno Más 3 Por cada ataque Crítico En esta batalla ¿Esto se aplica Ahora o no? O sea Esto se va sumando Voy a probarlo ¿No? El amiento Contrabo Final de la mazmorra Si llevas Si llevas La de sacar Mitita de vida Lo pose Lo hace de una El hambriento No sé qué es ese Ese ataque Empezaste a creer En el corazón De las cartas A tus cartas Les gustó Aumentaron su calidad Agradable Me cago en tu putísima madre Eso es lo que Acaba de ocurrir Es jodido Coño El veneno El veneno Este hay que usarlo También A ver El veneno Me lo puedo guardar Pero claro Es que también Hay que matar A la peña Hostia Eso era crítico ¿No? Me metió 32 Loco Joder Es que no me está tocando Nada de veneno De esto Igual tengo que desbloquear algo Vale A ver Si yo hago crítico Aquí ¿Qué pasa? Que no se ve Incrementado Me tengo que dar evasión Porque me va a matar Es un normal de mierda Me matas o te hago un esquema Dios de mi vida Loco Después de jugar una carta Tiene esa posibilidad De sacar otra al azar Pero esto es una putísima mierda Te da crítico Cuando se juega una carta No me salen de veneno Pues nada Que es lo que hay Eso no No sale ahora el veneno Por lo que sea Antes todo el rato Ítens Y no jugaba ni a crítico Qué locura Esto se aplica también Loco Todo de críticos Me estás tocando los cojones Ya eh No Me estás tilteando Qué coño Necesito que Velocidad de ataque Y los ataques Que aplican Lo otro ¿Sabes? Gachapón Este es bueno Para luego Cuatro y cuatro Va mejorando Yo no quiero crítico Cállate Te encontrases con un Castor muy lindo Y ahora quieres abrazarlo Venga Me voy a quitar vida ¿No? Que le doy otra vez Que le abrazo otra vez Me cago en su puta madre Me voy a huipear Loco Castor de mierda Joder Qué locura Acabo de huipear ¿O qué? Esa hueada Con el puto Castor Yo también soy Gilipollas ¿O qué? Juego a la carta de la izquierda Sí, está muy guapo Un saludo A los necres Del chat Bueno, este hay que Matarle rápido ¿No? Mira, este hay que Guardárselo para el final Tus ataques meten veneno Y velocidad de ataque Chicos Pero como un cabrón Claro, la cosa es que ¿Cómo nos hacemos esto Ahora, chicos? No puedo hacérmelo No puedo hacérmelo He resucitado, loco Ya, pero pierdo aquí Bueno, es lo que hay Es que es lo que hay Es lo que hay Una carta más después de cada batalla Evasión A ver Lo puedo conseguir Pero necesito velocidad De ataque ahora, eh Puedo conseguir Esa movida, eh Pero necesito velocidad De ataque Mata a la bomba Por favor 3, 2, 1 ¡Me cago en la puta! Maldita sea, hermano Con tu puta madre No iba mal, ¿no? Joder, tenía además Lo del puto venenencro, loco También digo que era Un hito veneno, eh Armas y el equipo No estaquean Un saludito ¿A qué te refieres, loqueto? Armas y equipo no estaquean ¿A qué te refieres? A esto, dices Que si tengo varias Claro, no estaquean No vale Era eso, ¿no? No quiero Ignorar los putos sentimientos De Katsu Que me ha huipeado Antes, loco Veneno Velocidad de ataque Ah, la cambias por esta ¿O qué? Ya lo he entendido Vale Velocidad de ataque Y no lo vamos a gastar El alquero es de mis preferidos Con lo del dodge, ¿sabes? Vale Este es otro lado de estas Vale, vale Ya lo he entendido Gracias Porque si no No me he enterado, güey A este hay que reventarle, ¿eh? Que luego se pone gilipollas Es un normalito este De hecho hay que meterle bien, ¿eh? A este hay que meterle veneno Aumenta el dueño por cada Cada vez que falla el enemigo Joder, no me gusta nada ¿Qué hago? ¿Me pongo esto? Bueno, sí, claro Porque si me sale el ataque De que mis ataques Se aplican veneno Con esto voy a meter mucho Hay que encontrarlo Es lo único, gente Debemos encontrarlo, ¿sabes? Cada carta jugada Aumenta tu ataque Este es buenísimo Es muy top Esas te rentan Que las tiras Serán dos Y esas tres Vale Hay que buscar el ataque Si no, nada Si no estoy realmente jodido Es importante Cambio todas las cartas No, esto no ¿Cómo te gustaría romper este juego? Estadística random Que así sea ¿Qué ha pasado? Menos vida Mi velocidad de ataque ¿Cuánto tengo? La carta del bote grande Este Aplica veneno, ¿no? Causa daño a cada X ¿Cuál dices? Este Ya, este es lo que hace Claro, lo aplica Y va mejorando Sí, sí, lo sé, lo sé De hecho, esta la suelo utilizar Yo Ahí a full Me descarta carta Loco, cuidado Cada carta Juega aumenta tu velocidad de ataque Esta es mejor Esta Y la chapón He troleado con lo del 3-5 ¿O qué? La chapón Este está bien para luego, ¿no? Tengo que llegar al boss No sé cómo voy a hacerlo 10 de vida, loco Es jodido este A ver este, chicos Que aquí lo del crítico Es irrelevante Aquí hay que gastar Velocidad de ataque Bastante De hecho, lo voy a gastar Lo de velocidad de ataque O huipeo, yo creo Y todo el doye que tenga Estoy teniendo suerte Con lo de Lo de que se aplica Todo el rato A las cartas Tengo Un 25% No sé dónde está De que la carta que se juegue Me la devuelvan, ¿sabes? No sé Es un perk o algo O no sé lo que pasa He gastado cositas Pero es lo que hay Crítico Una carta más Vale La putada de esto Es que no me está saliendo Del veneno ¿Qué es esto? Evades ataques Salatoriamente Nah, pero esto es una puta fumada Esto sí que es un gachapón Pero histórico, hijo de puta No sé si es una puta fumada, ¿no? Juega las cartas Contra ti Hay que tener cuidado Aquí Me cago en tu puta madre Pensé que me la... Que era... Que locura Vale, que es mejor Tres ataques Velocidad de ataque Mejor, ¿no? Para luego el combo Es mejor velocidad de ataque Que tres de... Que cada uno de veneno Cada tres Estoy jodido, ¿eh? Porque he troleado Me han quitado... Me han quitado... Me han quitado los botes, tochos Me cojones Estoy jodido, ¿eh? Cada carta jugada aumenta tu velocidad de 150 Lo pillo Evasión y esto Ahora me interesa matar Pero... Se me olvida que tengo una carta extra, loco Me he calentado con 12 segundos En mucho, 12 ¿Tienes libre albedrío? Sí Correcto Toma esta carta como recompensa Nada, pero esto es una mierda Funciona... No funciona tres segundos Bueno, eso lo puedo hacer contra el otro malito, ¿no? Doge y doge Uff Estoy muy jodido Esto es una locura No sé ni cómo he llegado antes Este es el que necesitamos Y a partir de aquí Hay que pegar, ¿eh? No perdamos nada, porfa Casi me la lía, loco Bueno, vale, está bien Vale, vale Es el padre Veneno, gente A full Vamos a intentar sacar 250, ¿vale? ¿Cómo hacemos esto? Gasta todo el veneno primero Y luego el... No, el primero es de los ataques Claro, pero ¿cuánto tiempo es esto? No sé si es el tema Arma de veneno Cada tres ataques veneno Para refrescarlo, decís Ya, pero piensa que yo a lo mejor Puedo meter 250 rápido Tengo 100% de velocidad Y meto que los ataques metan veneno, ¿eh? Creo ver mucho mejor, ¿eh? Es mejor velocidad, créeme Vamos a jugarlo lento, porfa Vamos a hacer una cosa Voy a subir El ataque Voy a tirar esto Ya está mi logro, loco ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Qué follada! ¡Qué follada, loco! ¡Qué locura! ¡Ey! ¡No me han dado el personaje, gente! Ah, sí Le he metido 1800... ¿Cuánto le he metido? El mago Voy a centrarme en desbloquear todos los personajes O sea, porque me gustaría La gracia del juego es pasártelo con todos, ¿sabes? Porque cada pantalla Los eventos y esos van en base al personaje Está muy currado A ver el mago Todo lo que hace termina en un meteoro Mola Vale, y tengo, mira Mira, con dos tokens tenemos otro personaje Y ya serían todos los del juego O todos los que están aquí Vamos a comprar Vamos a bloquear esto, ¿no? Este es para el mago Y para el gordete Este es para el que te cuento Y este también Vale, vamos a jugar una con el mago En la primera Para ver cómo funciona el personaje Y sacar un token Sí, ahora jugamos A ver No hace nada ¿Cómo que no hace nada? Espérate Da mana por cada carta usada Y el mana que me proporciona, loquete Ataque de mentonito Necesita dos menos de mana Me pongo en espantapájaros con vida Conjuro Sí, pero no sé cómo es el conjuro El meteorito Y ciego lento, ¿eh? No estoy entendiendo bien el personaje Conjuro 4 Recarga tu vida al máximo Voy a recargarla Quiero ver cómo funciona Cada 4 cartas invoca un espantapájaros No hace nada Sí que lo hace Aumenta velocidad de ataque ¿Sí que lo hace o qué? Eso me... No hace nada Conjuro 6 Pero el meteorito Yo no veo meteorito, chicos Gasta todo el maná Da cartas No hace nada ¿Cómo que no hace nada? El mago básicamente El ataque del meteorito Te gasta maná Y cada carta que usar Después usa un meteorito automático La cosa es que tenga maná Sí, pero yo ¿Cómo sé si tengo maná, gente? Yo no sé Me pone conjuro Pero... El impacto del meteorito Aumenta el daño Hasta el final del piso La chabón Invoco un espantapájaros Mago, loco Da maná Y una carta de invocación Gasta todo el maná Ataca dos veces Gasta todo el maná El maná es el conjuro, ¿no? No, la barra de debajo Es cuando vas a atacar No me entero muy bien Del personaje No, que... O sea, es raro Es raro, ¿no? Cada cuatro ataques Te da maná Da dos de maná Si estás... Si esta carta Provoca el impacto De un meteorito Otorga cinco Ya, pero es que yo no sé Cuando hace el meteorito O sea, no estoy entendiendo El personaje, la verdad Golpe de meteorito Cuando tienes ocho de maná De maná Puede lanzar un meteorito Que hace daño tres veces A los enemigos Ocho de maná Vale, ocho Se supone que es menos, ¿no? Por el buffo que tenía Pero... Mira, pero es una puta fumada Eso, ¿no? Ahí he tirado el meteorito Vale, es gastar... Es gastar cartas Para tener en maná Es una putísima fumada Ataque Provoca el impacto De meteorito Por tres segundos Esta es legendaria, gente La gastamos en el boss Ahora Mira Tres menos de maná Necesitan Quiero ver si se aplica Aquí ahora Esto, ¿vale? Ahora no sale Dados de maná No hace nada Ojo No tengo ni puta idea No me mola mucho, ¿no? Ok Me parece un personaje Muy complicado Es difícil, ¿eh? Vamos a ver si me puedo pasar esta Y sacamos el último Y ya vamos al otro Un ratillo Es difícil el mago Vale, sí Mira, ahora me pide Diez de maná La de La voy a duplicar Aumenta la velocidad de ataque Cualquier carta Te da una carta vacía Meto invocaciones, loco A ver A ver cómo funciona esto Ah, vale Cualquier carta, vale Y es aquí, ¿no? Tiene que haber gastado todo Para el maná, ¿no? A ver Espanta pájaros Te gasta tiempo Aumenta la vida de la invocación ¿Esto pegará? Miren, va a ser maná Más rápido pega Es muy jodido Hasta que va a ser loco Y ahora en el siguiente Meteorito Como no sé cuánto quita A ver la gargona Ahora lo vamos a ver Invoca dos bombas de humo Velocidad de ataque Velocidad de ataque Por cada maná que tengo Pues voy a reventar De la puta cara Básicamente, ¿no? Vale El impacto del motorito Aumenta el daño Hasta el final Duplica tu ataque Para el siguiente Prefiero duplicar el ataque Me parece más tocho ¿Qué hace todo el maná? Ataca por cada dos De maná gastado Con poca objetivos Con 15 de vida Este es tocho Esto y este La cosa es que Si te quieres pasar Todo el juego Con todas las clases Hay algunas que son Muy difíciles Muy, muy difíciles Pienso que esta es una Que tarda en arrancar ¿Sabes? Me han stuneado ahora 5 segundos Hay que tener cuidado Da una carta Al inicio Esta Ya estaba Todo el maná Aparte El mago Es lento Pegando ¿No? Aumenta el ataque No Vale A ver Ah Todas las cartas Te dan maná Gente Este duplica El daño Con cada ataque O sea Hay que reventarlo ¿Vale? Da una carta rara Al inicio del combate Aumenta el ataque Por el maná Que tengas Voy a intentar Pegar Como un cabrón Y sacar bichos Y sacar bichos Bomba de humo Que guay Soteada ¿Qué ha pasado? Aumenta el impacto En 100% Velocidad de ataque Creo que es clave Mejor que Cada 5 ataques Maná Piensa que yo pego Muy lento Duplica el daño Que ha pasado Por el impacto De un metruto Hasta el final De la batalla Que bueno Lo de que no se gasten Loco Mata 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 Que me muero Que me estoy muriendo Mata no Hay que llegar Al boss Y rezar No 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 La que tengo Es buena A ver Ahora lo que me interesa Es Bueno Hacer lo que pueda Vale Hostia Tres 48 Lo ha pegado Dame Dame la pala O el dinero El dinero Jefe zombie ¿Es el último? ¿O hay más? ¿Es el último boss? Voy a sacar Full Full pets ¿Vale? No se ni que cojones Acabo de hacer Bueno Es en serio No tengo ni pute Me he confundido a este bicho El domador A ver Tiene cara perro ¿Qué? Ya que puto perro Vamos al veterinario Con el perro ¿No? Mascotas Para todos Ya he desblocado Todo el equipo Del juego De momento Eso parece ¿No? Y personajes Ah mira Consigue Mira Me falta otro Claro 30 fichas Las fichas Te las dan Cuando te pasas Una pantalla Con cualquier clase Por eso hay que pasaselo Con todos ¿Sabes? Me acaban de dar Este Mira, mira Aquí yo creo Que tiene que haber Pues a lo mejor Son 3, 4 Igual son más de Igual son 12 personajes O más Tiene un perro Llamado Meloso La cara que ha bajado Tiene el perro Ah Solo Lo tengo filtrado Ah vale 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 Sube de nivel A tu mascota Yo ya tengo Mi mascota Está loco ¿No? Ah Vale Que refresca Eso Esta clase Yo creo que va a estar Guapa Con la pet La mascota La mascota Melosa Hace De daño Un enemigo Vale O sea que luego Me la roban Ataca 2 veces Armadura y veneno Mola porque Este tiene un poco De todo ¿No gente? Ya este va con la pet Ya este va con la pet Está chulo Aumenta la velocidad De ataque 6 segundos Otra armadura Cada 4 usos de cartas Que no son para mascotas Vuelve a tirar cartas De mascotas Vale Sí Sí pero estas son Todas buenas ¿Estás dando cuenta? Claro O sea Ves esta me hace uno a mí Pero es uno solo Ah no Están todas igual Vale Vale A mí me interesa Vale El vagabundo Convénzelo de invertir En tu plan de MLM Gracias 8 de armadura Velocidad de ataque Armadura Es irrelevante esto Hay que tener cuidado Con el boss Porque me roba las pets Aumenta el nivel De la mascota Hasta el final de la batalla En 10 Que locura Un gato Guleado Matarlo Loco Estoy jodido de vida Saludo Nadie de armadura Por cada carta De mascota Esta cuenta también ¿O qué? Si No 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 Si claro Jugada ¿No? Uff El problema Es el puto ogro Este que nos roba ¿No? Hay que subir La mascota Intentar reventar Intentar reventar Es una puta fumada Este boss No Lo que es una fumada Es esta zona Es lo que es una puta locura Las mascotas suben de nivel Por cada poción que tengan los enemigos Mascota Mascota de conocimiento Mascota de conocimiento Sudo de nivel a otras mascotas Hongo mascota 10 por nivel de prisa No sé qué es pero lo voy a pillar 10 de armadura Armadura De armadura vuelvo a lanzar cartas de mascota Activa las salidas de las mascotas Tengo ahí el hongo ese ¿No? Ah Es que aquí ¿Qué es lo que me pasó? Pero a mí no me peguéis Loco Clase jodida Depende del perro con cara a mierda Es duro Es durísimo Ahora dependo de las pets También te digo Las pets pegan como un camión O sea que es jodido esto Duplica las cartas de majota Para una batalla Así por favor Matad loco Bueno vamos al slide un rato Mucho lag Es que va mal el juego Bueno está bien Hemos desblocado muchas cosas Esta zona es muy difícil La de la pet O sea el veterinario Es zona muy chunga Bastante chunga Habría que tirar del venen en cro A ver El tema es que te lo tienes que pasar Con todos A ver No tienes por qué hacerlo Pero O sea piensa que aquí están todos ¿Sabes? Es una puta fumada En verdad Y luego mira Aquí en la ciudad En la iglesia Aquí puedes cambiar de personajes En cada piso Y hay habilidades mixtas ¿Sabes? Por ejemplo Si tienes armadura y toje No sé qué Cosas así Venga jugamos un slide ¿No? ¿Con qué clase jugamos gente? Hola mi gente Aquí me tapo Da el aparato Pues me chupas el aparato No soy el original Pero tengo una pregunta Si pudieseis reencarnaros En un animal ¿Por qué sería la pescadilla? Si Mente colmena Esto no lo que te pasa Vale Vamos al slide Un ratito Bueno Bueno Gracias por ver el video Bye Gracias por ver el video 分e ¡Suscríbete!